Miguel, que suerte tienes, te vas a unir al cariño, te vas a unir al esfuerzo, al tesón, te vas a unir a la lealtad, te vas a unir a la honestidad, te vas a unir a la risa, a la alegría, a la fiesta, te vas a casar también con la inconsciencia, con la aventura, con el despiste, te vas a unir con mi hermana, te vas a unir a una parte de mí. Elenita, te quiero mucho, pequeña. No me ha hecho falta mucho tiempo para entender por qué el destino ha querido que Miguel apareciera en tu vida. El destino no entiende de azar y cuando actúa, lo hace con un motivo, por una razón. Con Miguel, el señor destino ha querido básicamente una cosa, tu felicidad. Y también la mía al ofrecerme un hermano, un tío y un cuñado como él. Pero han pasado los años y seguimos siendo los mismos. Es como si fuéramos aún adolescentes, no ha pasado tiempo. Lo único, tienes un poquito más de barriga y menos pelo, pero eres un tío generoso, un tío valiente. Cuidas muchísimo de tus amigos. Es algo que valoramos mucho. Has conseguido muchas cosas en la vida. Hoy te casas, tienes un trabajo estable, lo que has conseguido promocionar, vives en casa de Elena. Es inteligente, buena persona y muy guapa. Miguel, qué joyita te llevas. Fuiste la primera persona a la que llamé amigo y te has mantenido en el top 3, que se dice pronto. Y es que en todo este tiempo, te he visto gorronear, te he visto invitar, ojo ahí. Te he visto sobrio, te he visto borracho, como muchos. Te he visto reír y te he visto llorar escondido en el lavabo del colegio para que no te pongan una inyección. El amor llega y responde lo que jamás me hubiera atrevido a plantear. Que sí, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Por eso, prometo ser tuya, más que tuya, porque así lo siento y así lo he decidido. No perderás esta ilusión que cada día me hace sonreír con tan solo pronunciar tu nombre. Que sigamos el mismo camino, fuertes, con paso firme. Que si nos detenemos, solo sea para mirarnos y coger impulso. Sé que no somos perfectos, pero sumando nuestras imperfecciones, todo es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!